Buenas tardes, siendo a las trece y treinta de la tarde del martes veintitrés de enero del dos mil veinticuatro, se constituye virtualmente el colectivo de la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla, José Antonio Neira Flores, e integrada por los señores de la Corte Suprema, Walter, Ricardo, Cotrina, Miñano, y Gustavo Álvarez Turgido, para proceder con la continuación de juicio oral en la causa número veintitrés, guión dos mil veintiuno, guión cinco, seguida contra el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, por la presunta comisión en calidad de cómplice primario del delito contra la migración pública en la modalidad de patrocina ilegal en agregio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. En esta oportunidad, leo a la dirección del debate al señor magistrado doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Le agradezco, señor presidente. Una vez más, mi saludo cordial a quienes se encuentran presentes en este portal virtual. Y a efecto de que conste en el acta correspondiente, invitamos a las partes procesales, procedan a su acreditación. Señora fiscal, ¿puede hacerlo en este momento? Muchas gracias, señor director. Galín Camisa Salas, Fiscal Suprema Junta, provisional de la segunda fiscalía, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con los demás datos ya indicados en sesiones anteriores, en representación del Ministerio Público y como interconsulta se va a presentar el doctor Sorrilla. Muchas gracias, señor director de debates. Doctor Sorrilla. Buenas tardes, señores jueces supremos. Buenas tardes, señores abogados y presentes. En calidad de interconsulta, aquí que está en Sorrilla Llega, Fiscal de la Junta Superior, con los datos expresados por la Fiscal de la Junta Suprema. Muchas gracias. La defensa del Estado. Sí, muy buenas tardes, señores jueces supremos, señor fiscal, abogado de la defensa, representación de la Procuraduría Pública, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con registro CAL 41088, con domicilio procesal en Avenida Arequipa 5060 Miraflores, y con números celulares 9910-28809, en retazo de la doctora Berta Bengua. Muchas gracias. ¿No la podemos visualizar, por favor? Acomode mejor su cámara. Ahora sí, gracias. La defensa técnica. Muy buenas tardes, señores magistrados, abogados presentes. Mi nombre es Andy Carrión, abogado de Marco Antonio Gutiérrez, con datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. ¿El procesado? Buenas tardes, el honorario colegio de todos los presentes. Juan Manuel Gutiérrez Quintana, con los datos ya consignados al inicio del juicio, señor. Gracias. Muy bien. ¿Algún informe por parte de la especialista de audio? Con su venia, doctor Álvarez, para informar que no hay despacho pendiente, doctor. El estado del proceso es de la autodefensa. En esos términos vamos a hacer uso de la palabra al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien puede ejercer su defensa como corresponde. Muchas gracias, señores. En principio, dejar categóricamente constancia, señor, de que yo jamás, jamás, señor, repite y subrayo, tuve conocimiento de la existencia del proceso penal o investigación que tenía el señor Pedro Morales. Jamás, señor, el señor Pedro Morales, me mencionó, me citó, me refirió respecto a la existencia de dicho proceso. Jamás me pidió algo al respecto, señor. Jamás. Pero, señor, no es que yo lo diga, sino esos datos, señor, han sido durante el juicio corroborados ante ustedes, señor. No solo por parte del señor Pedro Morales, de las lecturas de las dos declaraciones de Guido Águila, sino de la propia declaración de María del Pilar Padilla. Ninguno de los tres dejan, señor, constancia de que yo hubiese conocido la existencia de ese proceso. Dejan constancia que yo hubiera tenido referencia de la existencia del señor Pedro Morales. Dejan constancia que yo hubiera pedido algo sobre ese proceso a la fiscal María del Pilar Padilla. Sobre eso, señor, ha quedado, a través de lo que ya ha detallado mi abogado, que no voy a preguntar, de que yo no tuve conocimiento, señor, de la existencia. Y no porque yo lo diga, sino porque queda corroborado con lo que acabo de indicar, señor. Eso en primer lugar, señor. En segundo lugar, señor, si eso está patente, si eso está demostrado, ¿cómo pude yo haber, y lo niego también categóricamente, señor, haberlo hecho? A ver, haberle dicho a la fiscal adjunta, María del Pilar Padilla, escucha nada más, yo sé lo que te digo, o decirle ayuda. Ninguna de esas frases fue proferida como persona, nunca he dicho persona, señor. Por las razones que anteriormente he indicado. Pero, señor, vamos a ver consistentes, y perdónenme aquí, no voy a redondar, pero sí voy a, de repente, relevar, en los aspectos de la versión de la señora María del Pilar Padilla, la fiscal adjunta, partiendo del acta, señor, a partir del cual sube toda la investigación, del cual yo tuve conocimiento recién, señor, cuando me citó la fiscal. Para recabar mi declaración y investigación preliminar, no digo qué iba a declarar. Antes desconocía de la existencia de ese proceso. Pero, señor, ¿qué dice? Sobre la versión de escucha nada más. Dice que el día, aunque dice 23, después la fiscalía corrige, dijo que se había olvidado. Pero dice, se referiría a la medida 22. Dice, señor. De que, luego, luego, de que ella ya haya conversado, luego de que yo presenté a la señorita, ella se quedó. Hecho que yo no supe si después iban a volver a conversar. Ni progresión de ella, ni progresión del consejero. Sin embargo, ella asume, señor, que yo tenía en mi mente que ellos iban a volver a conversar. Y al término de la actividad, yo de frente fui y le dije, escúchalo nada más. ¿Cómo pude haber afectado eso si yo no sabía? Ni porque ella me lo haya dicho. O porque el consejero lo había dicho, iban a volver a conversar al término de la actividad. Dicho, sí, de paso. Yo no hice ninguna referencia al término porque yo me reiteré inmediatamente. Y lo he negó categóricamente en mi declaración, señor. O sea, ¿cómo pude yo haber adivinado eso? Soy un simple mortal, señor. Yo no puedo adivinar algo, algo que ella presentó. Lo que hizo que quede claro, señor. Yo no pude haberle dicho eso. Porque yo no sabía que ella iba a volver a conversar al final de la actividad, señor. Yo no soy adivino. Reitero otra vez que soy un simple mortal. Segundo, señor. Dice la otra versión. Yo sé lo que te digo. En una llamada del 22 de mayo. Ella dice, en el acto que yo le habría dicho eso. Señor, si usted revisa la declaración preliminar de la referida señora. No dice nada de eso. No hace ni siquiera una mención al respecto, señor. No dice que yo le haya dicho. Yo sé lo que te digo. Si usted revisa toda su declaración preliminar que se ratificó durante el juicio. No dice, señor. En ninguna parte de su declaración. Y mi abogado ha hecho notar eso durante el juicio. Y la señora se quedó muda ante esa inconsistencia, señor. Tercero, señor. Ella dice, supuestamente, en la llamada de junio. No quedó claro si se lo dijo. Guido Aguiló. O se lo dije yo. Pero por lo menos en lo que a mí me concierne, yo le habría dicho, ayúdalo. Si es que se refiere a mí. Por si acaso, para que quede claro. Señor, si usted revisa la... Revista su declaración. No dice nada de eso. Que yo le haya dicho. Entonces, si se refiere a mí. Por si acaso, señor. La niego. Y segundo. No se condice con lo que ha indicado en el acta. Ni en su declaración preliminar. Señor. Que yo sea de paso. En el acta no firma. A quien consigna como algo su otro. No firma. Y dice, se negó a firmar. Según la propia versión de ellos. ¿Por qué será, señor? Y por qué quien se firma, el 10 de julio del 2018, decidió redactar el acta. Recuerde, señor, que en la declaración preliminar de la señora María del Pilar, dice que cuando yo fui a invitarla y conversé previamente en la fiscalía para que vaya al auditorio, ella subió a su oficina y se lo contó a un compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo no será quien suscribió el acta, señor. Quien guardó ese conocimiento hasta que después decidieron denunciar. Cuando afloró los collos blancos, señor. ¿Y quién era ese señor? Me queda claro. Y el otro se negó, el otro fiscal. Vamos a dar fidelidad a esas inconsistencias, señor. Vamos a dar fin probatoria a esas inconsistencias, señor. Mi abogado se ha encargado de detallar cada una de estas situaciones, señor. Lo único que estoy haciendo es relevar. Y por favor, recuerden que eso fue así. Así se ha desarrollado durante el juicio. Señor, tomen nota de eso, señor. Señor, otra situación grave que corresponde relevar es respecto del registro de llamadas. Que la fiscalía se tomó su tiempo para ir detallando, instrumentalizar, oralizar durante el juicio, señor. Durante horas y hasta días. Señor, en ninguna de las actas donde levante el registro de llamadas, dejan constancia que notificaron a mi persona o a mi defensa a que participe en ese levantamiento de registros. Tampoco la fiscal, durante el juicio, señor, ha dejado constancia de la lectura de las actas en el que se nos haya notificado válidamente y que no hayamos concurrido pese a ello. Nada de eso ha demostrado la señora fiscal. ¿Y eso qué es, señor, desde ya? Eso no es afectación a derechos fundamentales, señor. Técnicamente, señor, ustedes sabrán interpretar. Ustedes conocen el derecho al revés y el derecho. No tengo por qué yo estar ilustrándoles al respecto. Pero hago notar, señor, ahí hay una gran afectación a nuestros derechos. ¿Y qué consecuencias trajo eso, señor? Que justamente durante el juicio, en la instrumentalización de dichos instrumentos, mi abogado hiciera notar, señor, de la inconsistencia de los registros de llamadas en horas y minutos, que muchas de ellas se repetían, señor, y repitiéndose se decía hora de inicio y minuto de inicio y a la vez se repetía en el siguiente rubro la misma hora, pero con distinta cantidad de minutos o segundos. Esa falta de control de calidad de la información afectando derechos fundamentales, señor, hace que esta información no sea válida, señor, para ser valorada. Si nosotros hacemos, señor, un curso de información entre los reportes de llamadas que hace la Fiscalía y lo que la propia María del Pilar refiere el número de llamadas, coteje, señor. Mientras la Fiscalía hace referencia, por ejemplo, en el día 22 de marzo, ocho llamadas y está repetido en su acusación y lo ha sustentado durante el juicio, señor, hasta su alegato de clausura, la propia denunciante, la Fiscalía de la Junta, señor, no hace referencia. Hasta donde yo recuerdo, dijo dos llamadas. Señor, revise, por favor, ese dato. Revise, por favor, ese dato. Así es que esa inflación inconmensurable de llamadas que lo ha hecho, claro, la Fiscalía hace referencia para efectos de ver, pues, la insistencia. Pero no es real, señor, eso. No es real. Ni en la cantidad de llamadas, ni en la cantidad de minutos. Hay una inconsistencia grave que no fue sujeta de control de la defensa, señor. Y eso se va a valorar, señor. Eso se valora. Nosotros no hemos negado que hubo llamadas, señor. Yo lo hemos, en mi declaración, fue detallado, señor. ¿En qué términos fue esas llamadas? Tanto que me hicieron como las que yo devolví. Tanto a Guido Aguila como a la Fiscalía de Nunciante, señor. Y en ninguno de esos casos ha hecho referencia, señor. O sea, ha hecho referencia al expediente, al cortezo penal, señor. Suplico a la sala, por favor, meritúe ese extremo. Lo que busca el proceso, la final del proceso, la busca la verdad, señor. Reconstruir la verdad. No se reconstruye bajo subjetividades, señor. Bajo afirmaciones que no tienen datos objetivos, señor. Aquí no se está juzgando, señor Aguido Aguila, que me hubiera encantado que venga y declare y dé la cara. Yo estoy dando la cara, señor. Estoy afrontando como debe ser. Nunca me he corrido y declarado cuando me han llamado, señor. Nunca. Disculpe la expresión. Entonces, señor, no hubo control de calidad de esa información y esa se va a valorar como si fuera válida, como si fuera objetiva, como si fuera constitucional. Reitero, señor, valore conforme a sus conocimientos políticos y técnicos. También se ha pretendido hacer valer la declaración del doctor Pariona que anunciamos, señor, que él estaba grave de salud. Aún así, ha cumplido con su deber. Él estaba muy mal de salud, señor. Yo no quería agobiarlo. Por eso es que no hemos sido tan insistentes en las preguntas. Hasta hoy, el doctor está con licencia por salud desde el año pasado, señor. Sin embargo, el doctor Pariona se ha encargado de decir dos cosas, señor, importantes que deben mi ritución. Primero, respecto a las capacitaciones. Las capacitaciones del Ministerio Público tenía un modo y forma de hacer en su gestión que no puede ser la misma que las otras gestiones. Cada quien tiene su particularidad, señor. Pero él detalló sobre las capacitaciones del Ministerio Público y la Fiscalía pretende usar ese modo y forma que describió según la particularidad de la doctor Pariona una actividad académica organizada por el Colegio de Abogados de Junín que no tiene nada que ver con el Ministerio Público, señor. Así que no hay que confundir, señor, una cosa es el modo y forma cómo se capacita el Ministerio Público, cómo se difunde y el modo y forma cómo se hizo en día de los hechos que se hace repetir. Y esa información se pretende trastocar. Les pido, por favor, tomar nota de ese primer extremo, señor, versión del doctor Pariona. La segunda versión a partir de la declaración del doctor Pariona y la Fiscalía quiso utilizar respecto a las propuestas de los fiscales y que de algún modo pudieron haber estado condicionados tanto la Fiscal la Junta Padilla como el doctor Aldo Soto que fue quien firmó, quien se negó a firmar en el acta. Señor, se pretendió decir aquí. Se pretendió decir aquí, señor, que el presidente tenía esa facultad de proponer a los fiscales especializados y que por ahí se podía tener alguna injerencia tanto para las propuestas como para mantenerse en el cargo. Señor, hemos demostrado durante el juicio que eso no es cierto. No es cierto, por decir lo menos. Lo cierto es que es un subsistema que tiene una organización normativa, jerárquica, tiene una línea orgánica y funcional desde el fiscal provincial al fiscal superior hasta su coordinador nacional y la Fiscalía de la Nación. Son un subsistema, señor, el cual el presidente no puede tener ninguna injerencia, señor, al respecto, ni en sus propuestas ni en pedir que dejen sin efecto sus nombramientos. Así es, señor. Y normativamente mi abogado se ha encargado de explicar, pero la fiscalía ha pretendido decir que sí. Señor, hay que tener si se quiere la verdad de la mano para defender a la verdad. Estamos con la verdad nosotros y le estamos planteando para que meritúen esos señores. No tuvimos ninguna injerencia ni de la fiscal adjunta del señor Aldo Soto que se negó a firmar porque el doctor Pariona se encargó en su declaración de decirse de quien solicitó. Se ha promovido fue el doctor Miguel Ángel Villalobos con la autorización de su fiscal superior y el presidente que recién se elevó su propuesta, señor. O sea, hay ese filtro todavía de su subsistema para permitir que sean nombrados en el sistema común. O sea, no es fácil, señor, esa situación es tener injerencia así y tener un poder sobre ellos. No lo es, señor, por lo menos desde esa perspectiva. Así que, señor, le pido valorar debidamente la versión del doctor Francisco Pariona que nosotros no hemos sido tan incisivos por su estado de salud, señor, porque podía haber declarado algunas cosas más que pudieran favorecer inclusive, pero, señor, preferíamos la salud del doctor Pariona antes que cualquier otro interés. Señor, había una inquietud por parte del honorable colegiado respecto de modo y forma cómo fue el proceso de otra vez en la cual yo accedí a la plaza del juez superior. Señor, y si se me ha preguntado o no sobre el caso. Señor, es un autor, es público, la normativa, la legislación respecto al procedimiento del concurso de jueces y fiscales, y ustedes lo conocen muy bien, pero me toca elevar lo concerniente a lo siguiente, señor, si la junta conocía o no del proceso este que se me viene tramitando, en el que estoy encauzado. Señor, desde el momento que se viene a una ficha de inscripción, se tiene que consignar el dato como declaración jurada, eso lo saben muy bien ustedes, y está previsto en la resolución 525-2021 Junta Nacional de Justicia y su bonificatoria 15-89-2022 Junta Nacional de Justicia. En base a ello, señor, se construyen las bases de los concursos. Reitero otra vez, en el que me concierne, en las bases de concurso, en la ficha de inscripción se tenía que bajar los datos, subir al sistema, los datos de los procesos que uno tiene, procesos penales, y además, señor, de consignar el número por qué motivo se tenía que subir al sistema las piezas procesales del caso. ¿Cómo que lo hice, señor? Y una vez que pasamos la fase del análisis del caso, ya para pasar a la entrevista personal, señor, como requisito previo a la entrevista personal, véase, señor, bases del concurso, este, numerales 2.4, específicamente 2.4.2, señor, ahí se exige que uno actualice el estado de los procesos penales y nosotros lo que hemos hecho es escanear el proceso penal y lo colgamos en el sistema, señor. Y es sobre eso que en la entrevista, señor, entre otras preguntas iniciales, porque esto fue casi empezando la pregunta que se me hace sobre si durante la carrera el doctor el doctor Aldo Vázquez, porque también el doctor Ávila me hizo preguntas posteriormente, pero me refiero al doctor Aldo Vázquez, es quien pregunta sobre si alguna vez tuvo una contingencia, palabras más, palabras menos, que tenga carácter ético. Si bien empecé contestando sobre un caso concreto que yo llevaba en el ejército de la función, entendí, señor, que también podían referirse a este caso concreto e hice referencia a este caso concreto, señor. Expliqué, me preguntaron sobre este tema y es más, me preguntaron en qué estado se encontraba. Señor, a ustedes les consta que he tenido algunas contingencias inclusive con motivo de ese proceso para entrar a la sala, señor. Hubo un momento que les contesté desde la junta, señor. Entonces, señor, a mí se me preguntó, yo contesté y consta en el sistema esa información pública, señor, cuando tengan que acceder y es sujeta a tachas y observaciones, esa información y a verificación posterior, señor. Y cuando se me preguntó en la entrevista en qué estado se encontraba el caso, yo dije que estaba para juicio oral, señor. O sea que sí, expliqué, no escondí nada, no tengo por qué esconder, yo afronto, señor, las cosas. Afronto como lo estoy haciendo, lo digo con humildad, lo digo con mucha humildad, pero con firmeza, señor. Entonces, esa fue la situación del concurso, señor. Algún merecimiento debo tener, por eso estoy donde estoy, señor. hasta hoy no tengo ninguna amonestación siquiera por haber estado 20 años en el Ministerio Público, señor. Ninguna amonestación siquiera. A todos en Coningles concierne cómo he trabajado por y con el Ministerio Público por la sociedad, señor. Así que, señor, cuestionarse por ahí de algún modo en cómo accedí, señor, es de propio mérito. Ahí está la información pública, señor. Siempre lo ha estado. A ustedes les consta que esa información es abierta, señor. Sé que su tiempo es valioso, pero quiero precisar algo también, señor. Recuerden, cuando se instrumentalizó el acta, señor, en el que se hace la denuncia, en un extremo de ese acta, la señora Padilla del Pilar dice, yo denuncié porque había muchas presiones sobre el caso. Y eso es lo que ella dice, o lo que el que redactor dice que dijo. Señor, si usted revisa su declaración ante la Fiscalía de la Nación o en la Fiscalía Suprema, ella dice, porque se difundió y publicó el 10 de julio los audios de Cuellos Blancos. ¿En qué quedamos, señor? ¿Por presión o porque se difundió? Precisando, además, señor, que lo que había dicho en el acta era un resumen y lo que dice en su declaración es el detalle. el detalle al punto de olvidarse la mención, yo sé por qué te digo que no lo dice en la declaración preliminar, al punto que dice que en el acta por presión del caso y cuando declara preliminarmente dice, porque se difundió a los Cuellos Blancos. Señor, que me perdone mi abogado. Mi abogado en su informe al final dijo, ¿cómo es posible que un mes después recién decida denunciar? Señor, no fue un mes después. Si hablamos de marzo dos mil veintidós cuando Guido Águila le pide a la señora lo que le pide, hasta julio, señor, no es un mes. Hasta julio es cuatro meses. Cuatro meses después. Cuatro meses después. Señor, le pido para no agobiarlos porque simplemente estoy siendo concreto que revisen todo lo que mi abogado ha indicado, los cuestionamientos que hemos hecho a la fiscalía, lo que acabo de desbarrible, señor. Revisen. Acá no se está acusando a Guido Águila de que me hubiera gustado que hubiese dado cara para decir la verdad, señor. Están juzgando a Marco Gutiérrez y no le he hecho nunca daño a nadie, señor. Quien dice esta verdad que tiene corroboración objetiva de modo y forma que lo hemos indicado, señor. Es que el honorable colegiado y no dudo, señor, de su capacidad. No dudo de su ascendencia en el ámbito jurídico. Jamás, señor. Por eso es que me he sometido como me estoy sometiendo. Le pido que revise cada uno de los aspectos que hemos planteado. Señor, insisto y lo digo en nombre de mis pequeños hijos. No tengo nada de qué abrogonzarme porque yo no he cometido ningún delito. Algún día verán esto. Algún día revisará y verán que su padre jamás cometió este delito. Como se los digo igual, a quienes me han respaldado durante estos cinco años que casi ha durado el proceso y que donde hemos estado llevando una cruz, señor, en el sentido de la incertidumbre, en el sentido que ha truncado muchos aspectos que uno podía acceder. Pero he asumido, señor Hidalgo, reitero, señor, al honorable colegiado, al doctor José Antonio Neira, al doctor Walter Cotrina, a usted, doctor Gustavo Álvarez, y yo confío en que van a resolver con justicia, señor. discutiendo la verdad. Si he hecho alguna expresión inadecuada a la fiscalía, aquí me he debido durante veinte años en este acto me disculpo a la señora fiscal. Creo que no lo he hecho. Sin embargo, es mi derecho cuestionar la subjetividad en que ha incurrido desde el inicio de la investigación hasta su alegrado de clausura. Con eso he concluido, señor, considerándome inocente los cargos que se me impuso. Gracias, señor. Bien, lo hemos escuchado, señor Antonio. Vamos a citar a las partes progresales para el acto de lectura y sentencia para el día jueves veinticinco de enero a las tres de la tarde. Así consta en acta y se denuncia la palabra del señor presidente para el cierre de estilo. Muchas gracias, doctor Álvarez. Siendo las quince y cincuenta y nueve, se da por concluida la presente sesión y como ya lo indicó el señor director de debates, fecha y hora, en función a lo que ustedes estimen, esperamos su concurrencia porque ese día igual se va a proceder a la lectura de la sentencia. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!